En el programa anterior te anticipamos que íbamos a realizar un informe y un homenaje especial para nuestros compañeros de vida, así que a esta nota tenés que prestarle mucha atención porque esta está dedicada a todos ellos. El Día del Animal se instituyó en 1908 por inspiración de Clemente O'Neill, entonces director del Jardín Zoológico y del Barraín, residente de la Sociedad Protectora de Animales. El 21 de abril de 1926, paciente el doctor Ignacio Lucas Alvaracín, que promocionó la creación de la Ley Nº 2786 de Protección de Animales, promulgada el 25 de julio de 1891, que establece la obligatoriedad de pintar producción a los animales de manera limpia de su maltrato y su capa. Este es un grupo independiente de protectores de animales. Estamos trabajando con la posibilidad de hacer aplicar la Ley Nacional de Protección Animal por todos los casos de crueldad animal que se están viviendo, de abandono. Nosotros estamos organizando una movilización al Consejo Deliberante el día 29 de abril. Nosotros como proteccionistas abogamos por el cuidado y protección del animal, pero también estamos conscientes de que es un problema de la sociedad en general. Nos encargamos en este grupo operativamente de cuidar, de proteger y de reubicar, o sea, de hacer lo que debería hacer el Senara, lo estamos haciendo de manera particular. Creemos que predicar con el ejemplo valdría mucho para este tipo de concientización a la que se está tratando de promover. Este año se cumplen 30 años de esa declaración universal que aprobó la UNESCO y la ONU en el 78, de derechos del animal. Los animales son compañeros, aliados, compinches, hermanos, hijos. Son parte de nuestra vida. Nos están enseñando a ser más humanos. Creo que cada persona que se ve involucrada con un animal en su vida cambia un poco sus prioridades, cambia un poco su forma de ver las cosas. Espero que estés disfrutando de todo lo que vamos haciendo hasta ahora aquí en Dominó para vos. Y te invito a que sigas acompañándonos en el próximo bloque.